Música Quisiera también, brevemente, como se cumplen 50 años, ver la diferencia cuando en 1961 se crea la Academia César Vallejo si no me falla la información, el único concurso de novela nacional o que podía funcionar como un concurso de novela era el premio que se llamaba Fomento a la Cultura que cubría varios rubros uno de los rubros, novela, que precisamente lo ganó Arguedas con el sexto hace 50 años no le habían dado, gran error, por los ríos profundos y una forma de reparar el error fue dar un sexto y se sabe quién siempre lo cuenta, Osvaldo Reynoso porque por darle a Arguedas no le dieron a los inocentes pero fíjate, en esa época ¿qué concurso habría solamente presentarte a este concurso nacional que te escribías que era el premio Fomento a la Cultura? en cambio, ¿cómo ha cambiado el panorama? sobre todo yo creo que el panorama comienza a cambiar más o menos hacia 1980 para acá uno comienza a ver en la década de los 80, 90 cada vez hay mucho más interés en ir creando concursos que también convoquen a novela porque es más frecuente que haya concursos de cuento porque los de cuentos son mucho mayores concursos de poesía por ejemplo, el más famoso concurso literario que hay en nuestro país, sin duda, es el premio Copé que hace Petro Perú comenzó como una bienal de cuento tuvo muy buena acogida las dos primeras bienales entonces se arriesgaron también a hacer una bienal de poesía y comenzaron a intercalar cuento y poesía solamente en los últimos cinco años se han animado a salir de cuento y poesía y ahora también convoca novela y ensayo pero tiene la experiencia hay la idea de que hay mucho más producción de novela perdón, de cuento y de poesía en cambio de lo otro pero yo creo que la creatividad que van mostrando los efectores peruanos sobre todo digamos en los últimos cuarenta años van motivando porque aunque lo puede decir también Bruno Eljara es obvio que la mayoría de los trabajos que se presentan se pueden descansar a la vez de una serie de efectos si queda un grupo valioso o sea, ya ya uno no corre el riesgo de estar llamando un concurso de novela y tener que declararlo de cierto o tener que estar digamos de una manera muy forzada eligiendo el peor es nada ¿no? ¿cierto? esto es porque no eso es lo que quiero decir lo primero que podría haber es la diferencia hace cincuenta años difícilmente había un concurso de novelas la producción de novelas de calidad era muy poca en cambio ahora hay varias generaciones en la actividad están desde todavía hay gente como Zabaleta de la generación de cincuenta que entre ochenta años se producen novelas y uno va viendo varias generaciones hasta los jóvenes y la participación femenina se ha vuelto también destacable después de un vacío recuerden que las mujeres fueron las mejores novelistas peruanas del siglo XIX Mercedes Cabello Lorinda Mato superan a cualquier novelista masculino del siglo XIX y había otra ¿no? también la hija de Ricardo Palma ¿no? Angélica Palma estaba que se yo de Jamalia Púa de Lozada había un grupo de novelistas en la segunda mitad del XIX y a comienzos del XX pero después hay como una presencia bastante menor y eso cambia en las últimas décadas sobre todo me parece cambia a partir del grupo de escritores que aparecen hacia el año setenta ese cambio que hay en sesenta setenta y aparece esa extraordinaria escritora que es Laura Riesco entonces hay una embestida también de mujeres algunos de los concursos de novela de los últimos años los han ganado mujeres por ejemplo hace un rato mencioné la Universidad de Villarreal que es uno de los concursos de novela más antiguos aquí en el Perú la versión del año pasado lo ganó una rusqueña Karina Pacheco uno tiene una mujer que gana que vaya a gozar por la novela que es muy buena y cuando el Banco Central de Reserva creó el concurso de novela novela corta que creo que le van a poner el nombre junto a Ramón Ribeiro no tenía nombre el concurso simplemente novela corta me parece que en la segunda versión lo ganó una extraordinaria escritora que es Pilar Gull entonces uno puede tener en cuenta la participación femenina se ha vuelto también significativa en el caso de la novela hay varias generaciones además yo creo que hay una en estos concursos se busca y se logra que de todos los rincones del país manden novelas tengo entendido precisamente que en este concurso están haciendo una buena labor de ilusión previa a nivel nacional con la coordinación de de gran director de todo el cromo del jara o sea promover como logra el popé al popé le mandan de todas partes y peruanos residentes en el extranjero entonces yo creo que efectivamente el elegir la novela se justifica es un homenaje a Vallejo pero también es un reconocimiento a la creatividad que está manifestando la novela peruana en estos años es digamos aparte de los concursos que he mencionado creo que el concurso de novela es más importante por su trayectoria ya que acá en la universidad también es el de la Vía Real ya tiene varios años el concurso de novela de la Vía Real y va a ganar por ejemplo novelas tan buenas como Rosa Cuchillo de Oscar Conchado una que es menos conocida pero que me parece notable que es Retablo de Julián Pérez que creo que es una de las pocas novelas que abordan sin facilismos ideológicos una manera muy compleja el problema de la guerra interna el recuerdo de la guerra interna porque además Julián Pérez tiene una cosa vivencial Nicolás con esto él es hermano de otro escritor el de Brando Pérez Guaranca que era del grupo narración de Miguel Guterres líder ¿no? de las facciones del Partido Comunista no sé como Sendero Luminoso y que se desapareció también en la novela él busca a los restos de sus hermanos que existen ¿no? se lo ha matado quiere comprobar esa es una novela por ejemplo que no se no es tan conocida no es tan promocionada como otras pero que recoge con mucha fuerza entonces la 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 ¿no? el copier recién ha creado el premio de novela pero las dos novelas que han ganado hasta ahora son creo también sumamente valiosas ¿no? Percy Galimbo que es un escritor de Huancabelica produce una novela muy original que se llama como Los verdaderos héroes una novela que tiene una estructura abierta que el lector tiene que sacar sus propias conclusiones pero además el protagonista en una radio de Huancabelica transmite jazz es interesantísimo porque te rompe el esquema tan fácil de andinos y criollos de la actividad de provincia y te plantea un poco también como esos novelistas custeños que te plantean un Cusco que es más cosmopolita que Lima el Cusco se está volviendo globalizado y Lima de toda la sangre es nudo para romper los esquemas entonces esa novela de Torre Galimbo es realmente interesantísima porque reflexiona sobre qué es lo andino qué es lo andino y además plantea la situación de potencia o potencial violencia que hay en la sociedad andina muy buena y la última novela que ganó el premio Coppé es la novela de Sócrates Susunada que todavía no se ha publicado no se ha publicado pero no se ha publicado Gracias.